¡Aquí está mi libertad yo, Calamardo! ¡Aquí está mi libertad yo, Calamardo! ¡Un minuto después de la media noche del día en que nos conocimos! ¡Fijá todo aquí en mi libro de recuerdos de Calamardo! ¡¿Sí?! ¡Aquí estamos en el campamento! ¡Aquí es cuando me mudé justo al lado! ¡Ups! ¡Y este es cuando me hicieron empiado del mes en vez de irte otra vez! ¡Esta va a tenerse unos pocos minutos!